y este es el resultado de nuestra planeación para el mes de marzo de nuestro bullet journal vamos a comenzar esta planeación tratando de mantener la misma estética que hemos estado trabajando los meses anteriores que es un poco más sencilla de lo normal o lo que acostumbramos a hacer en letras literarias porque queremos destacar más la caligrafía dentro de estas planeaciones mensuales o semanales yo voy a comenzar con una ilustración principal que esta es la catedral de monterrey simplemente la voy a colocar del lado derecho por la parte de la parte inferior pues y del otro lado voy a colocar un sticker que tenga como algo más en color ustedes saben que yo soy muy fan de ilustraciones en blanco y negro pero pues a veces también es necesario agregar algo de color voy a colocar esta washi tape que le encuentran en nuestra tienda la voy a colocar por la parte superior a manera de banner tratando de que quede como un juego de texturas y ahora sí vamos a utilizar nuestros sellos por la parte del lado derecho voy a colocar una franja no salió en el vídeo pero está ahora sí que como si fuera un separador del lado derecho y en la parte del lado izquierdo un símbolo de señalamiento para que haya un juego de formas voy a agregar un sello en círculo de esta manera ya tenemos diferentes sellos haciendo lo mismo en la parte superior tratando de dejar como una línea en blanco voy a terminar de decorar la página del lado derecho con algunos sellos y con nuestra tinta caligráfica y nuestra pluma de inmersión vamos a escribir el mes en curso que en este caso es marzo y la letra que vamos a destacar aquí es la letra m porque es una de las letras fuertes dentro de nuestro traveserario y vamos a agregar una floritura bastante sencilla en la letra oa manera de infinito el marco en la planeación la verdad es que es algo bastante sencillo de realizar yo voy a estar utilizando el sakura micrón el 5 bueno el 0 5 tratando de hacer una línea muy delgada alrededor de todo el proyecto que hemos estado haciendo la verdad es que se me olvidó que había escrito con tinta caligráfica y se me manchó pero no se preocupe porque ahorita lo vamos a reparar vamos a escribir los días de la semana bueno los números y ahora sí que lo hacemos de la forma que nosotros queramos a mí me funciona mucho hacerlo de manera lineal y después colocar solamente la inicial del día de la semana lo con una equis para el día miércoles para que no se repita con el martes y ahora sí con un marcador tombow yo estoy utilizando el número 75 es un color como gris muy clarito este es el que siempre está utilizando para remarcar los renglones esto le va a dar una estética muy pronunciada y aparte te va a ayudar mucho a la hora de estar planeando sobre cuáles renglones escribir y cuando dejar un espacio esto es algo bastante sencillo y lo puedes hacer con cualquier tono de marcador ahora sí que es una elección libre voy a agregar un poco de tinta para pluma fuente especialmente donde está el título del mes y fíjate cómo queda el shimmer de la tinta buenísimo de esta manera ya se pierde un poquito la mancha que tuvimos ahora sí que con nuestra tinta caligráfica es un efecto que me gusta muchísimo agregarlo sobre todo en mis planeaciones del mes y ya sólo restaría agregar las fechas importantes del mes que en mi caso tengo que separar los días que tengo que subir vídeo al canal de youtube y algunas citas administrativas la verdad es que fue un vídeo bastante sencillo espero les haya servido les funcione y sobre todo les haya gustado muchas gracias por haber visto este vídeo vídeo y nos vemos en la próxima bye